La Palabra del Señor Los Apóstoles, capítulo 20, versículos 30 y luego del capítulo 23, del 6 al 11. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío y entonces, escribas del partido, los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente. Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. Y así continúa, ¿verdad? Pablo, en inteligente forma, la lleva en otra oportunidad, ya también llegando entre los griegos, en Atenas. Él decía, sé que ustedes son muy religiosos y adoran al Dios desconocido. A ese Dios yo les traigo. Acoabe, opilla, lleva saduceos y fariseos. Uno que cree en la resurrección de los muertos en los ángeles, los saduceos serían. Y los fariseos que creen verdaderamente, y los saduceos que no creen. Y entonces, él está diciendo, ustedes me están juzgando por una cuestión de nuestra fe. Yo siendo fariseo. Amba, y copé, aloicu, amba, y se copé, la peñe, y va ahí te verá contra el mismo fariseísmo de lo que justamente Dios ha realizado en la persona de Jesucristo. Allí va. Opea, entonces. Omoñepu, omoñonero, caishu, pecuera. Y es como Pablo también puede zafarse de esta situación. Pero es tan importante, queridos hermanos, que entendamos nosotros que la vida del cristiano es aquella que reflexiona, que entiende y que sabe utilizar todos los elementos que el Señor nos ha dado. La inteligencia y sobre todo la capacidad también para anunciar. Porque de cierta manera, Pablo lo que está diciendo es, seguimos estas tradiciones que nosotros traemos desde el Antiguo Testamento. Nosotros creemos y nosotros nos adherimos y sabemos que Dios ha cumplido con su promesa. Y es lindo así entonces encontrar esta sabiduría que sale del corazón de Pablo y como sabemos, como termina esta narración. Pablo puede salvarse y zafarse de esta condena de lo que querían hacer los del Sanedrín. Que la palabra del Señor nos bendiga a todos y sobre todo descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.